Mira, contactamos por Nora Di Coco, de Salto, a este estudiante de Arqueología y se empezó a dar una charla por la mañana en la Escuela Secundaria Nº 1 para estudiantes de quinto y sexto año de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Continúa la tarde en la Secundaria Nº 4 para el Vespertino de la Secundaria Nº 4 y bueno, Florencia después tuvo la amabilidad también de venir al Instituto Superior de Formación Docente y Técnica donde dio la tercer charla del día, así que Florencia, pobre, hoy la tuvimos de un lado a otro y la verdad que nos sorprendió, nos transmitió su amor por la arqueología de una manera tan linda y tan vivida así que estamos muy agradecidos de que haya venido a Salto y por supuesto la vamos a volver a invitar. Bueno, Florencia, quería que me comentes sobre qué se dio la charla, qué temas principales y las dudas que te presentaron los alumnos. Bueno, fue un día largo, así que tuve diferentes consultas. Bueno, principalmente la charla estaba dedicada a explicar qué es la antropología y la arqueología y en particular mi trabajo en un proyecto en Egipto donde estoy trabajando ahora que se llama Visir Amenhotep Hui, que está dirigido por el Instituto de Estudios del Antiguo Egipto de Madrid, España que ahora en dos semanas vuelvo a ir a excavar, tuve la oportunidad de trabajar el año pasado y bueno, en el ámbito de los secundarios estuvieron bastante interesados en el proyecto me sorprendieron también con el silencio y la atención que me escucharon porque además, bueno, no a todo el mundo le gusta la historia y la arqueología y la verdad que fueron muy respetuosos y muy interesados sobre el tema. Lo mismo ahora con la gente del terciario, pero creo que lo más importante que me gusta transmitir además de mi amor por lo que hago es el no tener límites a la hora de querer ejercer lo que uno estudia en el caso del terciario o poder pensar en el secundario qué hacer el día de mañana y que sea algo que a uno lo apasiona, que a uno le gusta hacer y que busque cada uno su camino y no se ponga trabas porque las puertas hay que abrirlas uno, nadie va a venir a buscarte para hacer lo que uno desea. Entonces es importante ir recorriendo ese camino y qué es lo que yo hice con la arqueología desde que arranqué la carrera que es una pasión que tengo desde muy chiquita, desde los 12 años mi sueño siempre fue llegar a Egipto y bueno, haberlo logrado y decir hoy yo excavé y desenterré una momia egipcia para mí es un orgullo increíble además de ser la única argentina en el equipo así que estoy feliz también de poder haber compartido acá en Salto mi experiencia. Trayendo la palabra arqueología, ¿por qué la arqueología y la antropología se relacionan? Bueno, porque la antropología es el estudio del hombre, del ser humano y la antropología en general estudia al hombre desde diferentes puntos de vista hay distintas ramas de la antropología dentro de la cual se encuentra la arqueología que bueno, la arqueología apunta a estudiar al hombre desde el pasado desde los restos materiales que encontramos hoy y busca encontrar esos cambios y esas continuidades que existen entre los grupos humanos del pasado y del presente para poder construir nuestra historia actual y también influye en la identidad cultural de nosotros en el día de hoy, ¿no? ¿Cuál de todas las excavaciones ha repercutido en nuestra cultura? Bueno, yo trabajé en un sitio que está en Puerto Gaboto y que es un fuerte que se llama Fuertes Antiespíritu y es del 1527 o sea, es de la primera época que vinieron los europeos para acá en ese momento el sitio, bueno, el fuerte se estableció acá porque venían a explorar esta zona, todavía esta parte no estaba poblada por europeos y querían ver qué es lo que había para estos lados y a mí me parece que bueno, hay un montón de sitios en la Argentina que tienen que ver con nuestra actualidad por ejemplo, cerca de mi ciudad, soy de Venado Tuerto en San Eduardo, a un par de kilómetros, un pueblo muy chiquito está el sitio más antiguo de la provincia de Santa Fe tiene 8.000 años de antigüedad porque esa zona era una zona de lagunas y era una zona de paso de Buenos Aires hacia Córdoba para buscar elementos líticos, o sea, piedras y vos decís, ¿me tengo que ir a Egipto a excavar? ¿O cerca de mi casa puedo tener un sitio súper importante, no? La arqueología es eso también son cosas que a uno lo sorprenden y que forman parte de nuestra historia y que vas descubriendo con el trabajo de los arqueólogos que bueno, que esto que estoy haciendo en este momento es súper importante, poder compartir ese conocimiento